Emiten resoluciones tras los sucesos del pasado 3 de enero, y es que la autoridad municipal informó este lunes 9 de enero que se llevó a cabo una mesa de trabajo en torno a la situación de los vendedores ambulantes después de la riña registrar el pasado 3 de enero en el andador Abasolo en el centro de Tepoatitlán, aún costado del Mercado Centenario. Se tomaron tres resoluciones, las cuales fueron los andadores peatonales en torno al Mercado Centenario quedarán libres de todo tipo de vendedores ambulantes y puestos semifijos hasta nuevo aviso. Los vendedores ambulantes, en segundo punto, que participaron en la riña, han perdido sus permisos de venta, pero solo para el andador Abasolo, y las dependencias municipales de padrón y licencias, inspección y reglamentos analizarán y crearán una propuesta para la reubicación de los vendedores ambulantes de la zona que conservan sus permisos. Dicho plan contempla tanto a quienes venden alimentos como a los de productos varios, garantizando vías libres en los andadores Progreso, Abasolo e Insurgentes, que son laterales, y la parte posterior del Mercado Centenario. Sobre el último punto de acuerdo, el proyecto deberá respetar lo establecido en el Reglamento de Giros Comerciales, Industriales de Prestación de Servicios y Espectáculos Públicos, y recordar lo que señala el artículo 86, que menciona que todos los puestos ambulantes deberán estar a más de 100 metros de distancia a la redonda del Mercado Centenario. También el Reglamento de Mercados de Abastos, Bodegas de Abastos, Mercados Públicos Municipales y Comercios, en la vía pública del municipio de Tepatitlán de Morelos. La Mesa de Trabajo fue convocada por algunos regidores integrantes de las Comisiones y Edilicios de Promoción, Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, así como de Inspección y Vigilancia, participando también el Encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, el Oficial Mayor de Padrón de Licencias y el Coordinador de Inspección y Reglamentos. Y es que recordar que hasta la fecha continuaban con el cierre parcial de la Norabasolo, debido a la situación que ya tiene una semana de haberse presentado. Para Cuarto de Guerra, Mariano González.